¿Cómo se están, muchachos? ¿Dónde están las chicas solteras y guapas de esta noche? Todas las que vienen de pasaría. ¿Dónde están, chicas? Ahí nos vamos a mirar. Qué bueno, muchachas. Todos los de Tropecadera somos solteros, menos las chicas. Esas ya tienen dueño, muchachos, así que ni motos. Ya se la fregaron. Así que bueno, vamos a continuar con más música a su lado, ustedes sobrados. Eso, ¿cuántas te dices? Bueno, bienvenido, vamos a la comunidad a todos los que vamos a dar un saludo para los amigos, la vida, los controles, la vida. Gracias, gracias, la vida. También para Ingrid y toda la banda que nos está acompañando en la mesa de 1380. Que vienen bien escandalosos. Ahí está, ahí está. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco. Sigue sentado. Ah, también para un amigo de Edipcio que viene a disfrutar esta noche. Los guatemitas básicos de la cúpula, esto, esto es que dice así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!